Coleccionismo de libros antiguos en las bibliotecas personales de editores y escritores mexicanos del siglo XX. Posesión y uso de libros no establecen una correlación causal ni son sinónimos entre sí. Sin embargo, de ese vínculo se derivan varias cuestiones que aquí nos interesa abordar. De todos los ámbitos vinculados con la cultura escrita, los estudios sobre lectura son quizá uno de los más complejos. Esta clase de estudios se hacen eco de una serie de estrategias prácticas que permiten explicar hasta cierto punto el vínculo que existe entre la posesión de un volumen y su uso y la apropiación de lo leído. Por ello, una de las primeras cuestiones que es preciso dilucidar tiene que ver con las características de los poseedores y, en consecuencia, de las bibliotecas en las que se alojaron los ejemplares. Por caracterización, nos referimos concretamente a la descripción de los temas, periodos históricos y autores que conforman un acervo determinado. Esta mirada práctica, descriptiva e indiciaria, permite esbozar un primer acercamiento a los contenidos esenciales de un acervo para hacer un análisis de las lecturas que hizo un personaje en un tiempo determinado. Un segundo nivel de análisis puede aportar una aproximación más detallada, microscópica, del universo de las lecturas, buscando localizar y explicar las marcas visibles que presentan los documentos para entender las formas de leer y abstraer información que aquellos las hicieron. Esa relación directamente proporcional entre marca gráfica y lectura comprende altos niveles de complejidad porque no todo lo leído está siempre marcado, ni todo lo marcado está nítidamente representado en las prácticas sociales y culturales de los lectores. Tomando en consideración lo anterior, y más allá de la complejidad que implica articular esos indicios gráficos, será bajo una estrategia doble que centraremos el análisis de los libros antiguos novohispanos de las bibliotecas personales que custodia la Biblioteca de México. Nos referimos concretamente a los fondos de cinco intelectuales mexicanos del siglo XX, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Aleixo Macero y Carlos Monsiváis. Hemos organizado el trabajo en dos partes. La primera estaba orientada a exponer las definiciones de coleccionismo y bibliofila, y de manera más breve, el caso de México a través del tiempo, para centrarnos en las bibliotecas personales de la Biblioteca de México. En la segunda parte se ofrecerá un análisis preliminar de la presencia del libro antiguo mexicano en esas bibliotecas personales, indicando la cantidad global de obras localizadas, las fechas, ciudades y talleres de imprenta que las publicaron, y luego se presentará información cualitativa del acervo, señalando la distribución de ejemplares en cada una de esas bibliotecas, puntualizando los temas y lenguas representadas, y señalando las indicaciones de pertenencia, así como algunos indicios de lectura y materialidad que hemos detectado. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación PAPIT, Las Bibliotecas Personales, un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros. Los casos de José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal, Alicho Macero y Carlos Monsiváis, que se llevó a cabo entre 2019 y 2020, y coordiné con el doctor Mauricio Sánchez Menchero, así como contó con financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Existe una fuerte relación entre las nociones de coleccionismo de libros y bibliofilia, que pueden presentar diversos grados de intensidad, dependiendo de quién las ejerza. A la vez, podríamos decir también que el coleccionismo es el resultado o es la manifestación pragmática de la bibliofilia. La bibliofilia es la afición por los libros en razón de su valor histórico o estético, especialmente la afición por los raros y curiosos. Esa definición nos permite pensar en las variables o criterios que disparan un tipo de coleccionismo bibliográfico particular, es decir, los ejes en los que se establece el valor de una obra. Aunque puede haber varios más ejes, José Luis Martínez de Sousa sugiere que estos se pueden agrupar fundamentalmente en tres, muchas veces intrínsecamente relacionados entre sí. Dichos ejes son el interés, la belleza y la rareza. El interés puede estar orientado, por ejemplo, hacia las primeras ediciones, hacia los ejemplares que hayan pertenecido a un determinado propietario previo, a los que tengan algún tipo de marcas de lectura o de pertenencia. En cuanto a la variable de belleza, con todo lo guidiza y temporal que puede ser en su definición, podríamos mencionar los ejemplares que se destacan por los usos tipográficos, el tipo y variedad de imágenes o la encuadernación. Esos pueden formar parte de un canon visual y material de un cierto modo de quehacer editorial que ha sido valorado en un momento concreto. De ahí que hoy tenemos asociados los con criterios de belleza, por ejemplo, las ediciones aldinas o las elsevirianas de Europa, o para el caso mexicano, las de Ignacio Cumplido o las de Editorial Alcancía, por mencionar solo dos ejemplos. Finalmente, el criterio de raro, que muchas veces está vinculado con el de curioso, usualmente está asociado con la idea de escasez de una obra debido a características muy peculiares de un libro, como el uso de cierto papel o la obra gráfica que contenga de un determinado artista. En todo caso, la bibliofilia y el coleccionismo son actividades que cuentan con fuertes raíces en el tiempo y estuvieron, en mayor medida, asociados a ciertos grupos sociales y personajes con capacidad adquisitiva suficiente como para comprar, consolidar y mantener amplios conjuntos bibliográficos. Fue así que miembros de la realeza y grupos gobernantes desarrollaron una afición especial por la formación de bibliotecas, no solo para el conocimiento de los territorios de sus dominios, sino también para el cultivo de las artes, las ciencias, las técnicas y la industria. Aunque el philobiblium, escrito por Richard de Burry, el obispo inglés fundador de la biblioteca de Oxford, se considera la obra más antigua sobre bibliofilia, las ideas en torno a esta pasión empezaron a construirse en Europa a partir de los siglos XIV y XV, cuando una serie de procesos sociales, culturales y políticos propiciaron y potenciaron la construcción de bibliotecas. Esa necesidad de acopio material de saberes escritos se ha mantenido hasta nuestros días, sin embargo, en cada periodo histórico ha tenido un acento particular y ha matizado las variables del tipo de coleccionismo que se han practicado, así como las de las entidades que lo practican. De ahí que se fueron articulando algunas de las variables para la conformación de colecciones privadas y públicas. Fue hasta el siglo XIX que inició el desarrollo de las agrupaciones y sociedades de bibliófilos, las que tendrán un impacto decisivo sobre las nociones de coleccionismo privado, pero también lo tendrán las ideas que las instituciones bibliotecarias y las autoridades en turno de esas instituciones fueron construyendo en torno a los libros y las colecciones. Lo que es un hecho es que si bien hay numerosas articulaciones entre coleccionismo y bibliofilia, ese binomio es la base para formar una tríada particular cuando lo que se coleccionan son libros antiguos, es decir, coleccionismo, bibliofilia y libro antiguo, ya que ellos encarnan un tipo específico de rareza. Su historicidad, la de los libros antiguos, es el epítome de su singularidad. Desde el punto de vista bibliográfico, el libro antiguo se ha definido tanto por su forma de producción como por su cronología. En el primer sentido es posible decir que hay libros antiguos manuscritos e impresos, pero desde el punto de vista cronológico hay una mayor variedad de definiciones que apelan a miradas materiales, intelectuales, históricas y bibliotecológicas. Diversas tradiciones académicas han considerado que los libros antiguos tienen distintos momentos de final, por eso encontramos definiciones que los acotan hasta 1801, 1810, 1811, 1821 o 1830. Sin embargo, ha sido usual considerar que lo antiguo o lo moderno tiene que ver también con el periodo de empleo de la técnica de manufactura. Para ser antiguo, la producción completa del ejemplar debe hacerse de forma manual, desde los tipos de imprenta, el papel, la tinta y la impresión propiamente dicha de las obras. Sobre la cronología para el caso de los libros antiguos mexicanos, existe un consenso bastante generalizado de considerar que el periodo del libro antiguo abarca desde 1539 con el arribo de la imprenta a América hasta 1821, año en que confluyen condiciones políticas y materiales, tanto la independencia definitiva de México respecto de España, como la paulatina mecanización de la producción editorial. La colección es un conjunto de objetos, pero representa también una idea, una construcción conceptual específica que desarrolla a través del tiempo por alguien. Las colecciones se organizan en torno a una selección de piezas que presentan unas convenciones, criterios y lógicas internas que le permiten crecer y ordenarse. La constitución de una colección implica, directa o indirectamente, las operaciones que permiten su comprensión, que alcanzan un significado social y que permiten también su interpretación. El coleccionismo, en un sentido amplio, ha existido en México inclusive desde tiempos prehispánicos, pero a partir del encuentro de dos mundos cobró un renovado valor, especialmente el no tocante a las antigüedades, que fueron particularmente codiciadas por las casas reales europeas, ávidas de las novedades procedentes de los territorios de ultramar. En el conjunto de piezas enviadas a Europa por los conquistadores y los religiosos, hubo numerosos códices prehispánicos. De hecho, la mayoría de los que hoy subsisten están fuera de México. El trasiego de libros a ambos lados del Atlántico fue fundamental para la confirmación de colecciones bibliográficas, muchas de las cuales han llegado a nuestros días resguardadas en instituciones públicas, aunque otras permanecen en manos de particulares. En este sentido, el coleccionismo es el germen de los patrimonios culturales en todas sus expresiones, desde obras de arte hasta libros. Por ello, entender la historia del coleccionismo de libros nos orienta a la interpretación de los tipos de memoria que se han privilegiado construir y conservar. Las colecciones de libros antiguos mexicanos se formaron dentro y fuera del país. Las primeras tuvieron su origen en la necesidad de contar con textos que permitieran la administración política y religiosa de la Nueva España y, más tarde, la formación y producción de las élites gobernantes y culturales. Las colecciones del extranjero se formaron, a su vez, tanto para saciar la curiosidad, primero de coleccionistas europeos y, más tarde, norteamericanos, como para capitalizar objetos de difícil acceso y consulta y, por lo tanto, de alto valor. En el caso de las colecciones de libros que permanecieron en México, una cabal comprensión de las mismas acerca el tema del coleccionismo al tema de la historia de las bibliotecas. En esa medida, el vínculo entre colección y biblioteca, en el orden de lo público o lo privado, es muy estrecho porque no puede haber lo primero sin lo segundo. El cariz de las colecciones estuvo asignado por los acontecimientos políticos y culturales de la nación. Hoy contamos con conjuntos del periodo colonial, de la independencia nacional, de la época de la Reforma o de épocas posteriores. Además de las instituciones, han existido individuos, bibliófilos, que, concientizados de la importancia de la conservación de libros y su valor histórico, se han dedicado a realizar sus colecciones personales. De algunas de esas colecciones solo queda memoria por inventarios, listados o fuentes, como por ejemplo los bienes de difunto. Otras colecciones fueron dispersadas en acervos de instituciones del extranjero. De algunas más, aún hay ejemplares que han llegado hasta nuestros días y otras colecciones se formaron durante el siglo XX. Tal es el caso de las colecciones personales de la Biblioteca de México que estamos estudiando. Pero, ¿cuál es la Biblioteca de México y dónde está? El espacio arquitectónico que ocupa hoy esa institución se construyó en 1793 y hasta 1807 sirvió para albergar la Real Fábrica de Tabacos. Después el edificio fue fábrica de armas, prisión militar, hospital y cuartel. Fue en 1946 cuando se inauguró la Biblioteca de México, que tuvo como primer director a José Vasconcelos, desde esa fecha hasta 1959 cuando murió el personaje. Desde su inicio, el acervo incluyó dos bibliotecas personales, la de Antonio Caso y la de Carlos Basave. Además, contaba con la colección Palafox, que tiene obras que habían pertenecido a varias órdenes religiosas coloniales. Durante la dirección de Eduardo Elizalde, que ocurrió de 1996 a 2018, más precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón entre 2007 y 2012, se tuvo la iniciativa de adquirir varias bibliotecas personales para incrementar el acervo. El proyecto, denominado La Ciudadela, Ciudad de los Libros, inició con la adquisición de la Biblioteca Personal de José Luis Martínez, a la que se sumarían luego las de Castro Leal, Chumacero, García Terrés y Monsiváis, que en conjunto forman una especie de cartografía de las letras y la cultura mexicana del siglo XX. Como el poeta y crítico literario Rafael Vargas explica, cito, Alfonso Reyes mucho tiene que ver con la formación de las bibliotecas que ahora se reúnen en La Ciudadela, no solo porque fue el primer escritor mexicano que mostró lo que es conjuntar un acervo bibliográfico de gran magnitud y calidad, sino también porque fue maestro intelectual y moral y amigo personal de Martínez, Castro Leal, García Terrés y Alicho Macero. Fin de cita. Los vínculos entre esos intelectuales fueron numerosos, sostenidos en el tiempo y con varios puntos de encuentro claros. Oficinas gubernamentales, instituciones educativas, casas editoriales y redacciones de periódicos y revistas fueron algunos de los lugares que les permitieron la construcción de lazos afectivos e intelectuales que duraron por años y aún hoy se mantienen por la comunión en la que conviven sus preciados libros. Adentrándonos ahora en el estudio de campo realizado, el primer paso fue el trabajo de consultar el archivo digital de la Biblioteca de México para localizar en él obras impresas en México bajo los criterios de fecha de publicación con la cota 1540-1821 y ciudad de publicación, concretamente México y Puebla. Delimitación que arrojó inicialmente 108 registros, 98 para México y 10 para Puebla. Con ese listado en mano, el segundo paso fue la revisión física de las obras in situ, tarea que se llevó a cabo durante el primer semestre de 2019. Esa revisión permitió confirmar que de los 98 libros, sólo 81 eran impresos mexicanos. La reducción se debió a que hubo varios libros publicados fuera de México, aunque tenían por tema México. Otros, que aunque fueran mexicanos, estaban fuera del rango temporal que determinamos, por lo tanto no eran antiguos, y otros, que aunque están consignados en el catálogo, eran fotocopias o facsimilares, por lo que en todos esos casos se optó por excluir el registro del corpus que estamos analizando. Ahora bien, de los 81 libros, 24 están consignados como recursos digitales que fueron catalogados en la sala Antonio Castro Leal. Por esa razón, porque son digitales, no se tuvo acceso físico a esos materiales y en esa medida fueron excluidos de este trabajo. Otros 12 registros no fueron localizados el día de la consulta. Finalmente, dos obras más fueran excluidas porque pertenecen al acervo Fondo González Pedrero y Julieta Campos, que, como se menciona en la propia Biblioteca de México, en el catálogo, al momento de nuestra consulta no estaba abierta al público. De los 10 impresos poblanos, se pudieron revisar físicamente tres obras. Otras seis estaban registradas como recursos digitales. Otro de los libros poblanos era en realidad un impreso extranjero y uno más estaba en restauración. Sin embargo, en la revisión física de las obras aparecieron más impresos porque estaban integrando misceláneas. De ese modo, entre los impresos mexicanos surgieron 17 obras más y entre los poblanos aparecieron seis documentos más. En resumen, el corpus que consultamos y detectamos físicamente estuvo constituido por 62 obras, 52 impresos de México y 10 de Puebla. De los registros derivados, el más antiguo impreso en México se remonta a 1647 y el más tardío es de 1821. Para el caso poblano, el rango cronológico cubre de 1723 a 1819. La distribución cronológica de los ejemplares es la que se muestra en la tabla. Como sabemos, las primeras dos ciudades con imprenta en México durante el periodo virreinal fueron la Ciudad de México y Puebla. Desde 1539 se inició el establecimiento del taller de imprenta en la capital del virreinato con la oficina de Juan Pablos, emisario de Juan Kronberger, al que se sumarían paulatinamente varios impresores más. Un siglo más tarde, el primer impresor se establecería en Puebla de Los Ángeles. Fue Juan Blanco del Cázar, aunque el primer pie de imprenta registrado en un libro de aquella ciudad fue el de Juan de Borges Gandía. Revisando los impresos mexicanos antiguos que existen en las bibliotecas que estamos estudiando, encontramos un par que corresponden a impresores de la capital que operaron en el siglo XVII. Concretamente nos referimos a Juan de Rivera, quien fue impresor, entre varios autores más, de los célebres Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. El otro impresor que localizamos fue Francisco Rodríguez Lupercio, conocido por publicar muchas obras, entre las cuales una está en el acervo, que es el arte en lengua mexicana de Fray Agustín Bertancourt en 1643. Sin embargo, las bibliotecas que estudiamos son más ricas en impresos de los siglos XVIII y la primera veintena del siglo XIX. De ahí que aparezcan en los estantes obras salidas de los talleres de José Bernardo de Ogal y, tras su muerte, el de su viuda Rosa Teresa Poveda, materiales de la casa de Felipe de Zúñiga y Ontivero y también de sus herederos, Mariano de Zúñiga y Ontiveros, otras publicadas por los herederos de Doña María de Rivera y los de José de Jauregui y también de dos imprentas institucionales, la del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso y la de la Biblioteca Mexicana. Del siglo XIX hay impresos publicados por María Fernández de Jauregui, también por Alejandro Valdés y por Juan Bautista Arispe. Por su parte, los impresores de Puebla de Los Ángeles que encontramos corresponden al siglo XVIII, concretamente Francisco Javier de Morales, un impresor que ostentó en un tiempo el título de impresor de la Catedral de Puebla. También encontramos obras del taller de la viuda de Miguel de Ortega, Manuela Cerezo, de la oficina de Pedro de la Rosa, yerno de Manuela y continuador de la saga familiar Ortega y Bonilla, y de la oficina palafoxiana, como se llamó el taller de imprenta de los jesuitas de San Ignacio tras la expulsión de esos religiosos. Según información disponible en internet en el catálogo de la biblioteca, presentamos en la tabla siguiente la relación de ejemplares conservados en el acervo al que nosotros hemos agregado las referencias de los libros rastreados en la base de datos. Respecto de los libros revisados, todos los libros mexicanos y poblanos consultados están en castellano. Hay textos como el arte de lengua mexicana que tienen intercaladas palabras en náhuatl, de hecho es un libro bilingüe, y también hay textos que contienen referencias en latín, pero el grueso es en castellano. Si bien no se cuenta con una descripción profunda de los temas de los impresos consultados, y me refiero por profunda a aquella que exceda los encabezamientos de materia asignados en la catalogación que se hizo, debido inclusive a que aparecieron misceláneas, es posible señalar la presencia de varios grupos temáticos en los que sobresalen religión, historia, ciencia y literatura. Dentro de religión es posible encontrar temas vinculados con las interpretaciones de la Biblia, meditaciones y vidas espirituales, apariciones y milagros guadalupanos, sermones mexicanos, libros de indulgencia, catecismos y credos de la iglesia, textos para la Semana Santa, o biográficos y devocionales vinculados con algunos personajes de la iglesia, o vinculados con establecimientos o conventos, como por ejemplo el de Jesús María de la Ciudad de México. Respecto de historia, tenemos grupos que encabezan biografías, así como también elementos de administración colonial, textos poéticos y religiosos vinculados con la vida de monarcas. En ciencia, para el periodo que estamos estudiando, se incluyen obras de ingeniería hidráulica en México, así como también efemerides y almanaques, y en literatura se encuentran obras de poesía mexicana y española de los siglos XVIII, y en un sentido amplio de literatura está listada también en la gramática náhuatl que mencionamos. Para el caso poblano, los temas también son varios, desde literatura mexicana, particularmente la del siglo XVIII, así como sermones o historia de México y de la guerra de independencia. Estos temas son evidencia clara de los intereses coleccionistas de los dueños al estar centrados concretamente en historia, literatura y religión, o pensamiento colonial. En última instancia, es en esa medida que se permite comprender una parte de la formación de instituciones locales y la evolución de diversas ideas sociales en México. Esa puede ser la razón de la selección de estas obras para esos poseedores. En las bibliotecas identificamos ex libris de casi todos los poseedores. Sin embargo, es importante hacer algunas salvedades para asignarles el origen de esos ex libris a la voluntad expresa de sus autores. De los que localicé, me atrevería a decir que solamente el de Carlos Monsiváis fue diseñado por él en vida. No hay, por ejemplo, ex libris de García Terrés. En cambio, encontramos el de su suegro, Ignacio Chávez. El ex líder de Castro Leal me parece muy poco probable que haya sido elegido por él. La marca que lo conforma está compuesta por sus iniciales y está elaborada a partir de una especie de dispositivo que perfora o cala las hojas. Elección que sería muy difícil de explicar en un bibliógrafo y lo que se precie por lo invasiva y dañina del ejemplar. Explícitamente deja una huella como de come bocado. Por otro lado, el juego con las iniciales de las dos versiones del ex libris de José Luis Martínez, es decir, la que está en sello de tinta y aquella que está gofrado o sello en seco, es muy similar ese acomodo de iniciales al del ex libris de Alicho Macero. En ambos casos se tratan de mayúsculas desaliñadas que tienen arriba la leyenda Biblioteca D y que están envueltas en un círculo. Eso nos hace pensar esa similitud formal que pudieron haber sido ideadas a pedido de una tercera y misma persona. Me apoyo para esta hipótesis, para plantear esta idea en un dato ofrecido por José Rodrigo Martínez Barak, quien dice que mi padre abandonó pronto la costumbre de anotar su nombre en los libros, costumbre que consideraba bárbara y, cito, nunca cayó en la tentación de mandarse a ser un ex libris. Fin de cita. El estado de conservación general del acervo consultado de los libros mexicanos antiguos revisados es bueno. Encontramos escasos ejemplos de páginas rotas o enmendadas con Turex. Hay en algunas obras con grabados o ilustraciones páginas que están sueltas y algunos materiales que tuvieron algún tipo de contacto en el pasado con la humedad, pero que no presentan ningún tipo de actividad de deterioro continuo. En general, como digo, el acervo está en buenas condiciones. Las colecciones personales de la Biblioteca de México presentan una gama muy interesante de modelos de encuadernación, aunque para el conjunto de libros analizados en muy pocos casos parecen ser resultado o indicar la práctica de encuadernación de un coleccionista, es decir, no indican prácticas de coleccionismo de sus propietarios originales. Hay ejemplos de encuadernación en pergamino flojo, en algunos casos con inscripciones en los lomos de los libros y el sello de la biblioteca en algunos de sus cantos. Hay ejemplos de encuadernación en tela con lomos y puntas de piel en otro color y con el mismo acabado, pero con encuadernaciones en papel. Se encuentran varios casos de encuadernación entera en piel, presumiblemente realizados en el momento de reproducción o impresión de la obra, con el uso de decorados y dorados aplicados con hierros de diversos motivos en el lomo y con tejuelos o etiquetas con algún dato informativo de la organización que hubiera tenido en un momento previo a la adquisición de los poseedores que estamos revisando. También hay casos de encuadernación moderna en piel, con información aplicada mediante dorados en el lomo, pero notablemente hechas en tiempos recientes. Asimismo, existen en el acervo una encuadernación decorada mediante el uso de planchas grabadas y doradas en portada y algunos folletos encuadernados con papeles marmoleados. Los cantos de los libros presentan coloreados, amarillos, rojos y jaspeados aplicados con cepillo. Hay numerosas guardas de papel marmoleado en varias tonalidades. Revisando el conjunto de las encuadernaciones de estas colecciones, puedo proponer que la mayoría de las que están en pergamino y en piel, que presentan dorados con hierros en el lomo, son de época y que fueron realizadas en un periodo próximo a la fecha de publicación de las obras. Sin embargo, contamos con algunos testimonios sobre prácticas de encuadernación, al menos de uno de los bibliófilos que nos interesa traer a colación aquí. Recuerda Rodrigo Martínez Barak, hijo de José Luis Martínez, que, cito, a la par de sus trabajos y escritos, mi padre no dejaba de comprar libros y revistas que casi siempre mandaba encuadernar con el lomo de cuero en tela o cartoné, como se usaba en aquel tiempo. Esta práctica no la tenía solamente con los libros originales que conseguía, sino también con los facsimilares y además con las fotocopias que representan una parte de esa biblioteca. Y al respecto, decía su hijo José Luis, mi padre procuraba conseguir fotocopias de los libros que no lograba encontrar y, junto con su chofer del fondo, nuestro amigo Gustavo Valdés desarrolló una técnica para fotocopiar, recortar y volver a fotocopiar de tal modo que los libros encuadernados quedaran semejantes a los originales. Fin de cita. Para otra obra de su colección que deseaba tener completa, José Luis Martínez recurrió al mismo procedimiento de fotocopiar y encuadernar. Cito, mi padre mandó encuadernar los cinco tomos como lo hacía con los libros de fuentes del siglo XVI, en la tela rosa oscura mate semejante a la de los cronistas del Instituto de Investigación Históricas de la UNAM como Motolinía, Las Casas y Torquemada. Creo que la mayoría de los testigos localizados en los libros no son atribuibles a los poseedores que estamos estudiando. En algunos casos porque son pequeños impresos coetaños a los libros que estamos analizando y en otros casos porque parecen ser el trabajo de un niño. En varios más se tratan de tarjetas catalográficas que parecen provenir de la labor de inventario y tasación de los fondos antes de llegar a la Biblioteca de México. Es en esa medida que en principio las hemos descartado como testigos dejados por estos poseedores que estamos estudiando. A estos comentarios derivados del análisis físico sumamos algunas indicaciones de cómo marcaban las obras los dueños y que no concuerdan con lo que encontramos. En las recomendaciones finales que daba Rodrigo Martínez sobre la biblioteca de su padre señalaba, cito, hay muchos problemas que resolver. ¿Cómo se guardan los papelitos? Con información relevante que mi padre insertaba en varios de los libros. Sus anotaciones siempre a lápiz. Fin de cita. Nótese esto de sus anotaciones siempre a lápiz. Del mismo modo que no nos parece que haya evidencia sustantiva que permita señalar que las encuadernaciones y los testigos de la muestra que estudiamos fueron hechos por sus coleccionistas, tampoco parece corresponder la mayoría de las notas marginales en los libros antiguos a estos poseedores, sino que provienen de dueños previos. Solo 18 de los 50 impresos mexicanos cuentan con marca y de los impresos poblanos solo uno de los 12. De ellas la mayoría son marcas realizadas con tintas ferrogálicas que hoy tienen color sepia e indican un tiempo pasado. A manera de ejemplo comento que en el libro Felicidad de México publicado en 1786 al final del párrafo se lee la firma de Francisco Antonio Rábago y además están completados otros campos del texto. Cito, para que dicha congregación quede obligada y porque conste doy la presente en México a cinco días del mes de goce de 1768. Fin de cita. En la portada de la misma obra, debajo del pie de imprenta, está el monograma de Rábago. Aquí tenemos la presencia de una marca, de un poseedor del tiempo en que está la obra realizada. En los casos en los que no hay marcas con tinta sepia, hay notas a lápiz, pero que no coinciden con el poseedor. Este es el caso del impreso poblano que tiene unas iniciales que no reflejan con el nombre del dueño de la obra. Sin embargo, en algunos casos intuimos que las marcas pudieron ser de los poseedores contemporáneos. Por ejemplo, en el extracto de los autos de diligencias y reconocimientos de los ríos, lagunas, vertientes y desagües de la capital de México y su valle, publicado en 1748, hay marcas en lápiz rojo. En la página 17 se señala, por ejemplo, la sección, cito, sus productos como quesos, cebos, pieles y lanas de pimiento, en vulgar idioma, chile, abasto común y regional a los indios para quienes no admiten compensación. Fin de cita. Y en la página 21, el fragmento que dice, cito, la tarde del día 14 propuesto, caminando por las lomas del pueblo de Tacalco, se reconoció el río Santorum, nombre antiguo que ha mudado en el de San Joaquín y de Tecomachalco y el de los morales que se unen. Fin de cita. No hemos encontrado esos pasajes en la obra de su poseedor, que fue José Luis Martínez, pero en cambio sí corresponden claramente con sus intereses en el uso de mexicanismos y de geografía e historia nacional. Otro ejemplo lo encontramos en el libro Cantos de las musas mexicanas, publicado en 1804, que pertenece a la biblioteca de Castro Leal. Aunque a decir verdad, aún no tenemos idea clara de la reacción que esa nota tiene con su poseedor. En la página 92 está marcada con una línea roja vertical la oda de Doña María Dolores López, vecina de Tehuacán, que dice así, Si la benigna influencia de las hermanas nueve favorece a los hombres, ¿por qué no a las mujeres? Y si hay en almas sexos, a sus influjos tengo más derecho. Conclusiones preliminares De algunos de los intelectuales que estudiamos, contamos con reflexiones explícitas sobre sus prácticas coleccionistas. Y por razones de espacio, y para esta reflexión final, traigo a colación dos de los cinco casos. Quizá el más elocuente de todos fue José Luis Martínez, quien relató su biografía bibliofílica y el vínculo especial que tuvo con algunos de los libros que poseyó. Recuerda haber amado especialmente un regalo de su padrino, la edición de las obras espirituales de San Juan de la Cruz. Martínez confiesa haber forjado un tipo particular de gusto bibliofílico en la Biblioteca Nacional de México y de la mano de Garcilaso de la Vega. Concretamente, se refiere a la edición de Sevilla de 1580 con anotaciones de Fernando de Herrera. Dice, cito, Pienso que la frecuentación de este precioso libro me despertó el gusto por los libros antiguos y hermosos. Fin de cita. Pero si algo queda claro de su bibliofilia es lo que señaló su hijo. Cito, No es la biblioteca de un bibliófilo obsesionado con las ediciones originales, raras, bellas, lujosas y costosas, sino la de un impresor, un escritor, un investigador, un curioso. Y la curiosidad de mi padre era mexicana y universal. Por otra parte, gracias a una entrevista que le realizaron en 1997, Carlos Monsivay respondía cuando empezó a formar su biblioteca y decía, ¿Cómo a los seis años? Pues comencé a leer los clásicos en la primaria. La Iníada, la Odisea, la Eneida, fueron los primeros libros que leí, junto con los clásicos latinoamericanos. La vida de Martí, la vida de Juárez, la vida de San Martín y la de Morelos. Luego, Biblioteca Supena me permitió leer a Dickens, que significó el descubrimiento del sentido del humor, sobre todo con las aventuras de Pickwick. Fin de cita. Sin embargo, a pesar de tener una idea clara de qué hace a un libro ser un objeto hermoso, ya que decía que un libro debía tener, cito, calidad gráfica, durabilidad garantizada y sensación de un valor real que se crea en el libro. Fin de cita. Monsivay no parece haber pensado en la vida en el destino de su colección bibliográfica y solo manifestó, cito, me preocuparía más que la colección de caricaturas quedase en un museo o se conservara la colección de arte popular. No me parece tan importante una biblioteca en el momento del CD-ROM. Fin de cita. Contrario a lo que podríamos haber pensado antes de iniciar nuestro trabajo del estudio de coleccionismo de estos intelectuales contemporáneos, y al ver el gran volumen de obras con que cuenta cada una de esas bibliotecas, es preciso decir que la presencia del impreso antiguo mexicano en estas colecciones particulares no es tan abundante en número de ejemplares ni en rasgos de bibliofilia. La materialidad de los impresos no señala una fuerte impronta de las prácticas coleccionistas de estos dueños. Si bien hay preciosos ejemplos de impresos mexicanos y poblanos, y bastante bien conservados, no hemos encontrado hasta ahora ejemplares que presenten los rasgos de rareza y belleza característicos o habituales en las colecciones de libros antiguos privados. Los libros analizados no presentan un tratamiento de encuadernación personalizado o marcas de catalogación especial que se puedan atribuir a sus dueños. Por otro lado, en estos libros no hay evidentes muestras de marginalia que permitan relacionar con claridad posesión, lectura y uso de sus dueños. Como dijimos al inicio, este es un trabajo de investigación más amplio que ha permitido conocer algunos rasgos de las colecciones personales de las bibliotecas de la República de México que hasta antes de nuestro trabajo no se sabía. Sin embargo, aún hay mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias.